Estamos con Francis Pérez, ganador en Máser 30 en la subida de las Haciendas 2015. Francis, ¿qué tal ha ido la subida? Bien, la verdad es que una subida que a mí no se me da bien porque es muy dura, pero bueno, sensaciones sufriendo, una subida que hay que sufrir de principio a fin y el resultado no puedo pedir más, es lo que tiene. El primero de la categoría y el tercero de la general casi pegado al segundo, que entramos casi, está bien. Mira, Francis, ¿habías subido algún otro año? Sí, subí el 2013 y 2012, el 2013 50 minutos igual que hoy y el 2012, perdón, el 2013 también llegué con Javi y el Ramos casi al sprint y estamos contentos con los resultados. Mira, Francis, ¿y tú eres un chileza de los que vienes a reconocer los circuitos y tal? Es una subida mítica de seis mil años y lo vi esta semana, estaba pasada Semana Santa una vez y volví el lunes y no es suficiente. Suficiente, ¿no? Una subida muy dura, diez kilómetros, casi una hora, es romperse las piernas aquí. ¿Subes con bicicleta rígida? Con orquídea, sí, sí, con orquídea rígida. Yo tengo dos platos, no estoy con un plato y tengo 28 de plato pequeño, es suficiente. Sube bien. Sube bien, sí. Hay que trincar los dientes, pero... A ver, mira, mañana vas a estar en Guayareque. También, a la pelea. A la pelea. A todos, hay que, por el sponsor ahora hay que estar buscando el podium como sea. Sí, porque has cambiado de equipo este año, el sponsor, ¿nos puedes decir cuáles son los sponsors del grupo? Sí, tenemos BP de la Garita, la estación de servicio como patrocinador principal y Luz de servicio como secundario, pero bueno, están a la par. La ropa ya la tendremos esta semana y por fin vamos a poder correr todos los componentes del equipo con la ropa a partir de la siguiente prueba. Vale, ¿y nos hemos olvidado ya las alteraciones y eso de comienzo de temporada? Sí, a ver, la verdad que no me he quedado bien, pero bueno, ya no vuelvo a pasar por el quirófano. Ha sido dos veces, tengo revisión dentro de dos semanas, a ver lo que me dice la Otorrino, pero sinceramente no estoy muy contento con los resultados. Sigo teniendo un burbujeo continuo, no puedo respirar bien por la nariz, pero vamos a ver. Eso es así, la edad también se nota. Bueno, Francis, pues siempre es un placer hablar contigo y bueno, igual mañana volvemos a hablar. No, no, es verdad, ojalá estaré dando guerra y tocando un poco los catamplines y los demás. Venga, suerte. Gracias, hasta luego.